En el país hay casi mil marcas simultáneas, incluyendo las 20 que tenemos en el departamento del Atlántico. Consigiendo como punto número uno financiamiento de educación pública estatal. Dicen que no hay plata. La plata que dejaron de gastar en guerra. La plata que están ganando por la reforma que hubo por los impuestos. Ese dinero sirve para la educación. Pero ese dinero lo están destinados para tapar el agujero que hicieron los amigos del gobierno. Porque en todo lo contraficar, contraficar, se robaron más de 24 billones de pesos. Y están tratando de portar este gran robo a través de los impuestos y el dinero que se hizo de gastar en la guerra. Su madre y familia están de nuestro lado. Puesto que los estudiantes están de nuestro lado. Porque estamos tratando de rescatar la educación pública estatal. Que sea de calidad como debe ser. Que no sea desperfecto, por ejemplo, que pretende imponer una jornada única. ¿Y por qué lo pretende imponer de esa forma? Porque no hay dinero. No hay dinero. Porque el dinero lo están desviando para otros policías. ¡Viva el país de los lombianos! ¡Viva! 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 Además de que los funcionarios, por ejemplo, los aseadores y aseadoras, están sumamente diseminados. Y al compañero maestro de muchísimas oportunidades les corresponde tomar la escoba y el trapelo para hacer lo que el gobierno se quiere evitar gastar o invertir en educación. La ministra salió amenazando a los maestros de que ahora voy a tomar las medidas. Y los maestros les mandamos las medidas de la camisa, del pantalón y de los amantes. No estamos solos. Los estudiantes están de nuestro lado. Porque saben que no tenemos el compromiso ético y moral con ellos. Ya han cumplido nuestros derechos de educación. No solo los derechos de educación, sino los derechos honestos, como son alimentación, salud y transporte de los estudios para los estudiantes. La Asociación Nacional de Cuidados y Secundarias le brinda un saludo a todo el magisterio que le dice que nos estamos apoyando. En nombre de Razonal Judicial, Subdirectiva Atlántico, estamos solidarizándonos con todo el movimiento que ustedes tienen realizando. Ustedes son un ejemplo de lucha para todos los trabajadores de Colombia. Las manifestaciones de los maestros en este momento son la manifestación del pueblo colombiano. Compañeros, la contundencia y la respuesta a las movilizaciones que a lo largo del país hoy en estos momentos se adelantan nos da la certeza, compañeros, que este paro es justo y es legal. No es el Ministerio de Educación, no es el Ministerio de Trabajo quien le da la legalidad a este paro, compañeros. La legalidad a este paro se lo damos los maestros de Colombia. La historia tiene sus momentos y la historia nos está pidiendo a los maestros de Colombia que este es el momento justo para pelear y seguir peleando por los derechos de los niños y de los jóvenes. Además, la Biblia dice el tiempo de Dios es perfecto, compañeros. Y este es el tiempo en que los maestros de Colombia, después de más de 20 días, le estamos diciendo al pueblo colombiano, le estamos diciendo a la dirigencia colombiana que no estamos cansados. Que físicamente sí, de pronto estamos cansados, pero el corazón y el alma no se cansa, compañeros. Y la voz tampoco se va a cansar. Para decirle a este pueblo que los maestros estamos dispuestos a dejar en las calles, bajo la lluvia, bajo el sol, el corazón y el alma. Porque sabemos el compromiso histórico que tenemos con los niños y los jóvenes de Colombia en nuestra defensa para una educación pública de calidad, compañeros.